Segundo día de actividades con la entrega de juguetes con motivo de la Navidad, el gobernador Manuel Velasco Cuello visitó la colonia Chiapas Solidario al norte poniente de la capital chiapaneca. En esta colonia hizo un reconocimiento para todas las niñas y los niños y agradeció el apoyo que durante años ha recibido de los vecinos de este lugar. Especialmente les agradezco a ustedes, a cada una y a cada uno de ustedes con los que hemos caminado muchos años y que hoy iniciamos una nueva etapa en nuestro caminar en los próximos seis años que voy a estar al frente de la gobernatura del estado de Chiapas. Mi mayor agradecimiento para cada una y cada uno de ustedes. Reiteró la aprobación de la creación de la Secretaría de la Juventud y el Deporte que va a tener como fin conformar más espacios deportivos y fomentar esta actividad. Y vamos a crear un programa deportivo que aquí lo anuncio con ustedes que una vez a la semana los que quieran hacer deporte con su gobernador lo vamos a hacer juntos. Vamos a construir más unidades deportivas y vamos a tener como prioridad impulsar a la juventud. Por otra parte, durante su recorrido por las colonias de la ciudad, visitó Kilómetro 4 en donde niñas y niños lo recibieron con emoción en esta fecha tan especial como lo es el 24 de diciembre. Desde la colonia Kilómetro 4, Velasco Cuello enfatizó que su gobierno será un gobierno comprometido con la educación y la niñez. Solo con educación vamos a salir adelante, solo apoyando a sus hijos con más apoyos vamos a tener una educación de mayor calidad. Va desde aquí mi mayor reconocimiento para todas las niñas y los niños que hoy nos acompañan. Aquí el mandatario estatal reconoció el apoyo de la gente y los invitó a continuar trabajando por un mismo objetivo. Porque este no es el trabajo de un solo hombre. Yo necesito de las mujeres, de mis mujeres, del Kilómetro 4 que nunca me han dejado solo. ¡Vuelo! 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 Necesito que me ayuden a fomentar campañas de concientización ambiental. Porque solamente cuidando nuestro entorno ecológico vamos a heredarle un mejor futuro a las nuevas generaciones. Durante su visita a la colonia Jardines del Pedregal, Manuel Velasco Cuello expresó su sentir hacia los colonos con motivo de la Navidad. Hoy estoy contento porque estamos festejando juntos la Navidad. Este día que es tan importante para todas las familias chapanecas. Este día de paz, de amor, de armonía, de unidad en todos los hogares chapanecos. Pero sobre todo, hoy vengo a reprender mi compromiso de que en los próximos seis años vamos a seguir caminando juntos. Con imágenes de Eliel Gómez y Líbano Pinto e información de Luis Enrique Parada, TV10 Noticias.